Muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos aquí reunidos para... Finalmente, después de tantos años, yo... Emocionado por probar este juego, el Cuphead Que se llama Don't Deal With The Devil ¿Qué te parece, Chucho? No hagas tratos con el demonio Algo así Ok Ahorita vas a ver, tiene que ver con la historia De hecho, si tú que sabes inglés, tú la vas a narrar Ok, empecemos La verdad es que el tema musical está muy bonito La música en general está muy padre Estoy... Que no puedo aguantar para ver Esta emocionante y dolorosa aventura A mí me gusta bastante la ambientación que tiene Ok, primero... A ver, primero... Únete, ¿me puedo unir desde aquí? No creo No estoy seguro A ver, no vete tú Ah, de hecho, tú no te puedes unir todavía Ok, ahorita vemos Ahorita vemos Ahorita vemos Ahorita que entremos al juego Pero sí Creo que ya vamos a empezar Vamos a darle nueva partida Yo ya empecé un poquito para hacer pruebas, pero... Desde el inicio Vamos a ver, ahí tenemos Coughhead Sí, no hagas... No hagas tratos A ver, ¿qué dice ahí? Eras una vez en un lugar mágico llamado... Ingwell Island No, Isles Había dos hermanos llamados Cabeza de Taza y Mookman ¿Qué es Mookman? No sé Lo... Realmente no, no tengo idea Ok, bueno, sigue Ellos vivían sin preocuparse cerca de vigilar... No... Sí El ojo del... Sabio... El del... El anciano Ketel Supongo que es ese... O vato que está ahí junto a ellos Espero que sí Ok Un día los dos chicos se alejaron de casa y ignoraron las muchas arrepentencias del anciano... Ajá, el anciano Sí, el anciano Terminando en un mal lugar Que es el casino del diablo Algo así Dentro Cabeza de Taza y Mookman Bueno, voy a decirle Coughhead 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 y Mookman Pronto encontraron... Se encontraron a sí mismos En una racha de victorias En la... Bueno, la hot tank Sí Como en la mesa de apuestas Ah, ok How dang Es que extremó el rey Dice El casino El manager El manager del casino Estos... Pelas No sé qué es pelas No sé No pueden perder, no pierden Estos tipos no pueden perder No pierden Ajá Es como... Nifron es como... Qué buena suerte han tenido, ¿no? Ajá Este, se rió un nuevo... Un nuevo participante Ajá Los dos... Hermanos... Como que se... Es que no sé cómo traducir gasp Es como de... Se impactaron Sí Era el dueño del casino El... Diablo Por sí mismo El diablo No tengo idea de qué dice Con un... Con un tono burlón Ah, supongo que... Bueno Ajá Gana uno más Y todo... El botín de mi casino es tuyo El... Dice el diablo El diablo Pues como sugirió Pero si pierdes Tendré tus almas Trato Cuphead Este... Por las riquezas fáciles Supongo que dice que... Eh... Su hermano El Mookman Le decía que no lo hiciera, ¿no? Ah, sí Dice... Oh, Dios Cuphead, no Y ahora Mookman Para que entendiera el peligro Pero fue demasiado tarde Ojos de serpiente Rió el diablo Mientras Aplastaba O golpeaba El piso Tú pierdes Perdiste Los hermanos Temblaron del miedo Y... No, no tengo idea Bueno, dice Ahora me llevaré sus almas Acerca de esas almas ¿Qué te dice? Dice Los hermanos Como que suplicaron Por... Sus vidas Sus vidas Hermos Debe haber otra Otra manera Para pagarte Sí Sí, por favor, señor Añadeo Añadeo Tal vez la hay El... Diablo Como... Su guía No sé Sacando un contrato Ajá Tiene una lista De deudores Tengo una lista De deudores Recolecta sus almas Para mí Y tal vez Perdone Sus dos vidas Sus vidas Par de Mooks Ahora vayan El demonio gruñó Pateando a los chicos Muy groseramente Tienen la semilla noche De mañana Para recolectar Cada de esas almas De otra manera Yo recorrí las suyas Ajá Cuphead y Mookman Terriblemente Como intrigados Asustados Ajá Corrieron Corrieron lejos El más lejos que pudieron Como Mook Vamos Mook Este... No sé qué Espante Ok Tenemos que encontrar al... Al viejo Al viejo, sí Él sabrá qué hacer Sí Él sabrá ¿Qué te pareció esto? No hace negocios con el demonio Ah, ok ¿Ya te uniste? Te uniste tú Ah, ok Sí, sigamos Muy bien Básicamente nos dice Que si queremos Tener una oportunidad Nos dio una mejora Ahora tenemos nuevas habilidades Y es hora de probarlas Al tutorial Espero que el control No tengamos que configurarlo Por tercera vez Sí Tenemos que configurarlo A ver, tú hazlo No, espera A ver No tiene ni idea De cómo batallamos Para hacer esto Pero encontramos una forma Para jugar con... ¿Eh? Creí que eso lo íbamos a borrar Ah, ok Está bien ¿Ya? Ya Ok Ok, ya Listo Regresamos Doug, hold on To crouch Ok, agacharse Saltar Saltar Ah, ese era lo del dash, ¿no? Ok Espacio hacia el dash Y... Bajamos Abajo y salto Ahí está Ah, oh, ya Disparas Y... Lock Ok, aquí te explica lo del parry Que cuando le presionas salto Enfrente de los proyectiles rosados Los objetos rosados Aumentas tu barra La barra que está abajo ¿Ves que hay unas cartas? Sí Esas cartas es tu medidor para super Ah, para tu ataque especial Ajá Se llena cuando haces parry Se llena cuando haces parry O cuando golpeas Pero se llena mucho más rápido Cuando haces los parrys De hecho ya lo tenemos lleno Y para revivir a un amigo Un aliado Tienes que saltarle encima Haciendo el parry Sí, no confíes demasiado en mí En ese aspecto Haré lo que pueda yo también Y el xmove Depende de cómo lo configuraste Bueno Ahorita tenemos el básico Ah Apareció Un amigo está jugando ¿Qué está jugando? Paralys Paralys Espera Ok Pausa Acabo de darme cuenta De que No era backquad La madera L Ok L Ok Done It's done Madafuckas Ok Ok Ahora estamos listos Para la aventura Prácticamente lo que nos dio Fue La bola esa de energía Sí Y ahora podemos disparar El hadouken ese Ajá Ok Ahora lo que podemos hacer Es Superar los primeros niveles Y luego conseguir mejoras Y luego Matar a todos esos perros No tengo idea Debimos haber puesto Ah ok Ahí te vamos a ver Ok Podría haberlo Está bien Eh Somos Todavía novatos en esto No se preocupen Ténganos paciencia Sí Yo también puedo manejar Así que yo soy el que va A hacer esto de los mundos Como les dije antes Estaba haciendo pruebas Así que más o menos Ya tengo una idea De qué hacer en el mundo 1 Pero no esperen mucho de mí Listo Y empezamos Este es el mapa Ok Ahora vamos a hablar Con el Cabeza de manzana Que está aquí Básicamente La razón por la que Hay que luego Encontrar a la gente Y hablarle Es porque nos pueden dar cosas Nos dio 3 monedas A cada quien Ahora tenemos 4 Que quieres empezar el nivel O quieres ir para la tienda ¿Hay algo que podemos comprar? Sí Nos alcanza para una cosa El emporio de Porque Ah Está genial Este juego Mira Eso es lo que tenía que explicar Cada quien puede conseguir Eh Sus propias mejoras Independientemente De las del otro O sea Tú eliges lo que quieres usar En O sea Digamos que Si ganamos 5 monedas En un nivel Las 5 se reparten 5 para ti 5 para mi Pero tú sabes qué hacer con ellas Así que tú elige Qué quieres Yo voy a agarrar el spread Muy bien ¿Algo que te parece atractivo? Ese es el dash Sí, el dash Ok, yo ¿Seguro que no quieres el spread? Muy seguro Ok Ahí está Y ahora te da Que Tenemos que equiparlas Ahí te nos va a enseñar Cómo hacerlo Todo esto es un tutorial Toda la primera cena Es un tutorial Ok Equipamos Tú con el shift Ahí está Ponemos aquí Yo En mi caso Es Aquí Para shot B Ahorita no tenemos super Y no tenemos Bueno, yo no tengo Algún tipo de ventaja No No sé qué estoy haciendo A ver Ahí está Es el tuyo Ok Ahí está Ahí tienes Para un ataque secundario Tu ataque principal Y el super Ok Vamos a ver Zona 1 Es un run and gone De hecho La única forma De conseguir monedas Es en los run and gone Así que Tenemos que hacerlos Pero Es para lo único que sirven Realmente Todo el juego Para el que no lo conozca Cuphead Su mayor Su mayor contenido Se basa en peleas Contra jefes Uy Uy Eso no me lo esperaba Sí, de hecho no A ver No es cierto que puedo Sí Tenemos que evitar Confundirnos Esto va a ser pesado Ahorita La verdad es que Como ven No está muy complicado Porque es el primer nivel Sí, es el primer nivel De hecho Esa cosa La podemos hacer parry ¿Quieres hacer e intentarlo? A ver Sáltale Ahí está Oh, bien ¿Por qué no me dijiste eso Hace un momento Porque quería que veas el tutorial Para que aprendieras Usar el parry Ahí está Sabía que lo dominas Mejor que yo De hecho Yo estoy batallando Un poquito para dominarlo Ahí está A ver Uy Uy Ah, de hecho tú lo hiciste Ah No me va a tardar mal Tú voy primero Tú avanza Ahí está Sí, para no confundirnos Luego yo sí siento Que me voy a marear mucho Aquí con los dos A ver Ahí está Agárase la moneda Bien Te digo Aunque No Solo uno de los dos Tiene que agarrar la moneda Y ya tendríamos cada quien Una Espera Ok Esto Todo depende de mí ahora Va a ser terrible Uy 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 Vamos Ábrete Ahí está Esa cosa horrible Te quedo en un solo un golpe Sí A ver Vamos Muérete Ahí está Esta parte Me cuesta A lo mejor aquí me muero A ver Uy 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 Sí es mucho más complicado Que el primero Tiene La tiene otra vez Tú entras Tengo como que Siempre una pequeña posición de que cada vez que pueda conseguir una mejora conseguirla Ah ok Ok Ahora yo quiero La bomba de humo Y después mi objetivo va a ser conseguir este Que es el parrio automático Que nada más necesitas saltar una vez Para que cuando caigas en el objeto rosado hagas parrio Ya no tengas que apretar W Esto es lo que me interesa a mí No sé cuál quieres tú ¿Espera? Ok Ahora estamos iguales Muy bien Así que vámonos Salte Tú también te tienes que salir Sí, sí No olvidé Ok ¿Cómo cuánto va a durar esta parte? No tengo idea Llevamos ¿Cuánto? Unos... ¿Diez minutos? Ajá Como unos... Ah Diez minutos Ok Ahora mira Vamos a equiparnos Las mejoras Ah cierto Cierto Que se tiene que equipar esa cosa Ok Ahora ya viste cómo cambias con Mira Por aquí Ahora que se vio este camino Vente Vamos a ir acá Aquí está esta pescadita Que nos habla de que hay unos fantasmas Y esto va a ser importante Porque el siguiente nivel Es un desafío de parry ¿Eh? ¿En serio? Sí El objetivo de... Ah Nada, no está tan complicado De hecho está muy fácil Nada más hay que Aguantar una horda de fantasmas A los que hay que hacerles parry Me acabo de dar cuenta Que mi personaje toma de su propia cabeza Ok Mira Sáltale encima Y tenemos que proteger esta Este artículo Que no sé cómo llamarlo Jarrón supongo Supongo que sí Ajá Si logramos evitar a todos los fantasmas Que se le acerquen a esta cosa Obtenemos el super Ok No sé si queremos coordinarnos De que yo a un lado Y tú al otro Como quieras Para Evítalo Yo a la derecha Ok Un logro desbloqueado Está bien Yo me encargo de la izquierda Pero si vemos que ven dos de un lado Pues Tú me echas la mano ¿Ves? Te digo que está muy sencillo Es para que entiendas Cómo funciona el parry Agárrese Ahí está ¡Ay! ¿Cómo lo predijiste? No sé Fue más que nada reacción Ah, ok Señor Váyase de aquí, señor A ver Ok Ahí está Victoria Estuvo muy fácil Ahí está Ah, ok Ok, ahora La Esta No sé cómo llamarla Nos agradece Y nos va a recompensar con Un artículo legendario Que nos aumentará nuestros poderes La ironía es bastante Clara en este En este juego Ah, claro Ah, esta cosa está hecha con amor En todo Mira, hasta la pantallita de carga Que es esa cosita Todo está genial Ahora Tenemos El nuevo super El número uno Ok Ahora equiparlo Ahí está Super ¿Eso qué se supone que hace? Ese Mira Es lo que te había explicado Que con el parry Ya ves que vas cargando La barra ¿No? Que son las cartitas Si no tienes la barra llena Lanzas La bola El Hadouken La bola grande Hadouken Pero si tienes Todas las cinco cartas Si tu barra está llena A ver El primer nivel de la corta Te queda el de acá abajo Si tienes todas las cartas llenas Las cinco Lanzas El ataque que te mostraste hace poco Que era como el de la tormenta De agua Ese es cuando está cargado el ataque Cuando lo tienes cargado Solamente lanzas uno básico Un ataque más sencillo Pero que si pega más duro Ok Ah la papa Si la papa Es para Y de hecho El parry se lo puede sacar a los gusanos Uy Oh que demonios Cuidado Me confundo Viéndonos a los dos Si esto va a ser difícil Uy Uy Bueno si quieres Yo me cargo del parry A ver Ah ok Toma Muere muere papa Muere Ahí está Listo Ahora falta La cebolla Si quieres tú Quédate de un lado Y yo de otro Para que no nos confundamos Ahora vamos a cambiar de arma Al spread Ah la cebolla que llora Una cebolla que llora Oh demonios Por pensar Es que la cebolla llora Me distraje Vamos deja de decir tonterías Ah ok Ya está bien Está bien No vamos mal Te queda una vida Pero ya casi ganamos Digo ocupa el spread aquí Para combatir a las cebollas Cebollas Zanahorias Digo las zanahorias Perdón Es que estoy distraído Ah Uy Listo Es nuestro Lo tenemos No puede con nosotros Nosotros Está acabado este hombre Uy No Oh Ahí está Ahí está Me salvé Cree que no me No me apuntaría a mí No sé Tú no Tú no te confíes de nada Este juego te castiga Por Por confiarte Sí Es lo que he notado Ah ok Uy Uy ok Ahí está Eso no fue difícil Ni siquiera morimos De hecho no hemos muerto Yo morí O sea Sí pero mejor que no No nos ha salido la pantalla de Perdiste Jaja Perdedor Empieza otra vez Ah sí No de hecho Vamos muy bien Yo creo que Para ti es tu primera vez O sea yo ya lo probé Pero tampoco soy Un chingón O sea no soy buenísimo Otra vez no tenemos El bonus del HP Pues no Morí Ok Está bien No es que Sí te pide que Si quieres sacarle La calificación máxima Tienes que hacerlo Todo ¿no? Sí Mínimo tres parries Ajá No haber sufrido daño Ajá No está imposible Digo no te pregunto Que no te importe la calificación Es irrelevante Por lo menos para nosotros Ok ¿Quieres ir al barco O quieres Ir al árbol de arriba? Tú eliges el nivel Que sea Vamos Ok ¿Ese tipo qué hace? Nada Si quieres hablar con él O sea Nada más nos explica Que las monedas Que encontramos en Los niveles son suyas Porque no quiere darlas al banco Algo sí entendí Ah Es algo bobo Ok El siguiente jefe Las ranas Boxeadores O son tapos No sé Tú dispara Ah no Salta Oh mierda Salta Uy 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 Ok Aquí Para estos Si hay que cambiar Para este Tú disparale Y yo me cargo de las ranas Si quieres Oh no Debo Ok Ahora otra vez Regresate Uy Uy Espera Ay No ¿Qué hiciste? Te debe ser parry Pero no me salió Ah si quieres No te agreses mucho A ver Hay que hacer el dash Hay que saltarlo Uy Ahí está Ok Creo que el que más problemas da Es este tipo Sí Espera Uy Mira me he dado cuenta Que el platón Mira me he dado cuenta Que el patrón Es que lanza una bolita Para arriba Y otra para abajo ¿Viste? Sí Así que hay que ver Hay que calcularle Espera Tengo esto Es cierto Disparalo ¿Seguro que hace daño? Sí No parece No de hecho Ya es iniciar la siguiente fase Es que ya le ganamos a otra Uy No te vayas No me dejes solo No me dejes solo Mira Aquí hay que hacerle parrilla Esa cosa Ahí Ahorita yo le voy a lanzar el super Cuando esté abierta la Esta cosa Salta esas cosas No Ok A ver si yo aguanto No creo La verdad es que este sí me costó mucho Ganarle Ah Ya voy a perder Mira El chiste de la máquina Ya morí No Ok mira Cuando pierdes Se dice que tanto te faltaba Como que los puntitos Sí es como las fases Las fases Sí Tuvimos cerca de ganarle Hacemos corte Y regresamos Cuando estábamos Ah Ah ¿Cómo? Ok Ahorita que acabemos Me dices Mira Lo que yo te decía Era que La última fase Consiste en que Cuando se convierten Cuando se fusionan Hacen la fusión Y se vuelven Máquina tragamonedas ¡Ah! Lo que hay que hacer ¡Ah! Ok Eso Ese no me lo esperaba Eso sí Cuando se convierte En la máquina tragamonedas Lo que hay que hacer Es que hay que pegarle A su guante de boxeo Hacerle parry Para que cambie de ¡Uy! ¡Uy! Para que Abra la boca Y lance objetos Lance plataformas Porque solamente Cuando abre la boca Es cuando le podemos hacer daño Cuando está cerrada Es invencible Así que está perro ¡Uy! ¡Uy! ¡No veo! ¿Cómo que no ves? O sea es que no vi Cuando le das el agua No vi los proyectiles Ah, eso está fácil Esto ya lo tenemos ¡Uy! Sí, está ya Sí, está toda minada El problema es la otra Que no pudimos explorarla mucho Ok Aquí hay que esquivar otra vez Salta ¡Oh, no! ¡Ahora me voy yo! Ahí está Bien No, no tengo idea De cómo pude Estrubar Revisite Esquiva las monedas Pégale a esa cosa Ahí está Ahora Yo le voy a lanzar el mío ¡Salta! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Me voy a morir por salvarte! ¡No! ¡No! Ok Está solo No puede ser No Ok, ahora que me decías Sí, te decía O sea Cuando muramos Hacemos corte Y volvemos a poner Cuando ya estamos otra vez Donde morimos ¡Ah, no importa! Va a ser una edición infernal Vamos a morir mucho Que vean cómo morimos Nada más para que aprendan también Eso Esta es la magia De ver a alguien jugar Cuphead Ver cómo sufre Intentando descifrar los niveles Ahorita Digamos que Entre comillas Y se trampa Porque jugó un poquito Ya los vencí Pero, tío Si vamos a seguir haciendo esto Ya vamos a tener que aprender Sobre la marcha Como lo que hicimos Beto y yo Cuando jugamos Beto Les digo que jugamos contra ¡Cambia de arma! Ok, no importa No, quédate con esa Oh, oh, ya Perdón No, quédate con esa Creí que yo era el que estaba disparando azul No Acuérdate Yo soy el azul Tú eres el rojo Sí, me confundo bastante Ok, espérate Salta ¡Uy, no! Ay, yo no seguí mi propio consejo Que fue el que no saltó Yo no seguí mi propio consejo ¿Hay alguna diferencia entre pegarle a uno O pegarle a otro? No, en este caso es igual A quien le pegues Ah Mierda A quien le pegues Baja la barra de vida Tú solo pégale a quien sea Uy, ahí está Ok, ahí está Listo ¡Uy! No Me acabo de dar cuenta Es que voy hacia el otro lado Y ahora ya estoy muerto A ver, este es más fácil A ver, este es más fácil para mí Nada más hay que Arriba, abajo El de las bolitas Es el que me cuesta Que es el amarillo Este está Controlado Ahí está ¿Y qué tal? Sí, es bastante bizarro Son dos Sapos 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 En un Sapos boxeadores Seguro Va a haber un capítulo entero Dedicado A un solo jefe Seguramente Vamos a estar media hora Tratando de cifrar No, no Imagínate El jefe final Seguramente Este va a ser Como dos capítulos Supongo Aguanta Ahí está Ahí está Un atajo Ahora Tenemos el Contrato de las runas A ver Arriba hay otro boss Este de aquí El árbol Este sí me costó ¿Por qué un árbol Haría trato con el diablo? No, no es el árbol El jefe no es el árbol O sea, es el escenario Es el escenario Ah, yo creí que el árbol No, 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 no El árbol es el escenario Nos enfrentamos a esa cosa Que no sé qué es tampoco ¿Qué rayos es eso? Ok, mira Este es muy sencillo Pero está perro Por sus saltos Tienes que esquivarlos Uy No, espera Espera acá Oh Oh Está venciendo ¿Te acuerdas que tienes el dash? Vente para acá Esto es todo Ahorita nada más hay que esquivarlo Y dispararle cuando caiga Oh Uy, no Uy Evadí directo a A sus saltos Sí Tienes que calcularle Tienes que medirle Cuando va a caer Porque también rebotan las paredes Sí Acá Ahorita vas a ver Cuando haga su siguiente fase Aunque es esta ahora mismo Y hay que hacerle parry A las Signos de interrogación Uy Uy Ok Cuidado Vamos a golpear Ah Uy Demonios, es enorme esa porquería Ay Pensé que ya Pero No Uy No Uy Uy No sé cómo es eso Dice parry Y luego dice dash Así me salvé Fue hermoso Ah Ah No Ah no Sálvame Estamos al límite Estamos al límite Demonios Ah Poder Tú no lo haces todavía Ahorita que cambia fase Ahorita Ahorita La última fase Vamos Muere Muere Maldita cosa Ahora es su ataúd ¿Ya está muerto? No Nos va a matarte No Su ataúd Demonios Quiere matarnos Ah ok Ahorita salta Y le das el ataque Muere No No es que es a tu punto de vista arriba Oh demonios Uy Oh este a lo mejor ahí ganamos Este es probable que ganemos Uy Muere porquería Muere Uy Pensé que iba a morir Pero no te quedes quieto No Ahora sí me pegó Bien Ese estuvo más fácil Sí No sé A mí me costó más que los sapos O por lo menos me costó más intentos Bueno Perdimos más vidas Pero Sí No sí Tuvemos una Fue un revoltijo de revivir Sí A ver De hecho estamos avanzando bastante rápido Si todo va bien A lo mejor podríamos matar al jefe que sigue Y terminar la primera zona ¿Sí? ¿Va por zonas? Sí Es como Mario Acuérdate Este es el mapa O sea ahorita Vamos Desbloqueando niveles Y ahorita Ok Ahí está Vamos arriba En serio Qué extraña era esa cosa Sí Ok Ok Sigue en las fases de avión Ese es el tutorial de aeroplano Ah Creo que ya Ya he visto un poco de esto Sí Pero Disparamos con Bueno Tú tienes J El mío es cuadrado Ah Mira Aquí El parry El parry es aquí Ajá Para los objetos rosados Ah Mira Me puede hacer el pequeño Ajá Pero tú disparas minúsculo Básicamente es para esquivar Para que te hagas más rápido Y para que tengas más espacio Para maniobrar En caso de que haya un ataque Muy difícil de esquivar Sí Yo también lo tengo Genial Sí Esto reemplaza el dash Y también tu ataque final Ah bueno Es una bomba Pero tienes que chocar con el enemigo O sea tú te vuelves una bomba Ah ya Te mueves y explotas Ese es tu ataque final Y mueres Ah Bueno Sí Puede ser Ahora vamos al observatorio Seguir en Zeppelin Ah esto va a lo ver No vamos tan mal Pero sí Yo estoy seguro Que en algún punto Moriremos y moriremos Y moriremos Y vamos a llorar sangre A ver Ah es esa tipa ¿Ya la has visto? Vi un streaming Ya ¿De quién? Ah O no puedes decirlo De personas normales Haciendo streaming Ah ok O sea no sigue No 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 era una persona Oh se me olvidó esta cosa Sí yo también la había visto Ahora es un toro Oh demonios No Esto va mal Esto va mal Oye Bueno el chiste es como Irle pegando y No No El parry Ah el parry Se me olvidó con qué botón era el parry Yo diría que mejor hay que guardar los especiales para Para el final Ahorita vamos a ver Creo que todo tiene Ah no yo lo tengo lleno Bien Ataque Ahí está Ah bueno así funciona No Dios ¿Qué te pasó? Me destruyó uno de esos Ajá Que tiene a tres Uy Ah que es esto Ah este no lo había visto Este no lo había hecho nunca Dispara a las estrellas Ok Uy no te muere No creo ganarle Todavía puede Todavía se puede Pero tengo una vida No sé qué hacer con la parte final Uy Ah no Ok fácil final Vamos ya Ya estoy llegando al final Ok Ah la luna Ah no Uy 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 Mientras siga viendo tu cara Ah 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 Combe Ah Combe Combe Ahí está Ah los ovnis Los ovnis Uy No Ah no A los ovnis No ¿No me mataste ni a la mitad? No no llegué ni a la mitad Qué triste Ok Ok ya ¿Tú qué? ¿Acabas este episodio O para el siguiente? No tenemos que matar Ah Digo me refiero a que si crees que le ganemos Sí No Chucho Sí claro Pero no te mueras Pero esquívalo Yo creo que sí Ah Pero No Ah Confundo el parry Parry Con parry Con parry Con parry Pero Chucho Pero 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 chucho Pero pero Esquívala Pégale Vuela No No ¿Qué no te dice nada de López y me a Dragon Ball? Pega Vuela y esquiva Vuela Ah no Ok No Móvete Móvete Pégale Ahí está Ahí está Sí le diste Sí le diste No 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 tienes que morir Ah Te lo dije Chocas y mueres Ok no No Tienes que rozarla y regresarte Tienes como un periodo de invencibilidad Yo también lo hice Pero morí instantáneamente No es que te la vas detrás de ella No tienes que hacer eso A ver Ah Uy Ok Para abajo Ah Tú misma dijiste para abajo Sí pero No sí Fue mi error subir Ah Me pegó Por estar abajo Ah Es difícil esquivar esa cosa de los cuernos Ay Oh demonios Ok Ah todos tenemos una Solo somos dos rojas No pero yo creo que todos tenemos una vida Por eso Dices todos como si fuéramos seis Ah bueno ya No fue incorrecto No Se va Se va Se va Nos mataron con el mismo ataque No nos mataron los dos con el mismo ataque también Es lo que te estoy diciendo No pero me refiero Ay Ah ok Ah demonios Ah Ok ¿Qué querría esa tipa de diablo? No sé Pues supongo que todos le deben dinero Supongo Supongo que es lo mismo O sea No deja de ser el casino del diablo Así como Ah Pégame Ahí está No Maldita sea Ahora me está golpeando a mí Pero Tienes los días que yo Puedes aguantar más A ver Tienes Ok Sabes que no Tengo una idea Guardemos todo para la luna Cuando sea la luna No No Ya sé Cuando sea su siguiente fase Oh shit Pégame Ah no Ya Ok ¿Quieres dejarlo para la siguiente parte? No No Terminar esto Terminemos esto A ver Oh dios mío A ver No Ya tan rápido estoy muriendo No Te confías Te confías A ver Ya sé lo rápido Pero no puedes No debes Ok ¿Toro? ¿Te acuerdas del toro o no? Uy Tengo miedo Oh shit Sabía que eso pasaría Oh Quiero hacer el paro Con el especial No sé por qué Uy Bueno Ya vamos mejor No Tenías que hablar ¿Por qué te mueres Con el código que vamos mejor? Eso está mal Muere Ah Ok Esquívalo abajo Ahí está ¿Tú qué dices? ¿Aguantamos al ovni O ya debería hacerlo? Acabo de morir Chucho Ayúdame ¿Qué hago? ¿El ovni? ¿O lo uso una vez? Este Esperalo Espera 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 Si Esta no está tan perra No sé que no Uy No Mira Tengo una idea Creo que deberíamos Guardar El especial Mira No ¿Tú qué dices? ¿Guardar el especial Para la segunda Nube? No Y luego ¿Para el ovni? O así está bien O sea Aguantarnos Evitar Usar el especial Hasta que lleguemos Con la segunda fase De la nube Y luego con el ovni O sea El toro Nada más hacerla así Sencillo Acá Siempre te pega más el toro A ti Sí Es Ah No No me decido Si evadir hacia arriba O hacia abajo No Da lo mismo No te quedas En medio del toro Termino sin moverme Maldita sea Ahí está Solo muévete para un lado Ok Eso sí No me lo esperaba Ok Ahí está No sé si te das cuenta Pero entre más Te revivo Más rápido Se va tu Tu fantasma Así que Tienes que evitar Morir No, no No me voy a descontar Ah No Uy Mamá bien Te digo Te mueves más rápido Uy Ok Cuando sea la nube Acuérdate Cuando sea la nube Úsalo tú Y ahorita Vamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esto no había pasado? Se me estaba dentro de mis planes No No Uy Uy Ah 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 Dejate de mi Porquería Ah Ok Las gemelas No me lo hagas Uy Uy ¿Qué es eso? No 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 Ok Estoy diciendo Ah Ok Ah bueno Eso puede Se quedan dos golpes Me quedan dos golpes Y ahorita porque dijiste que me quedan dos golpes Me voy a perder todos Ah Ya llegaste a la luna Ah ok Ya llegaste a la luna Pero no sé cómo me perderían los ovnis O no van a encontrar el chiste A ver Super Ahí está No sé qué hacer con los ovnis Uy Ah Ok Ya le agarré No Es como que cuando te acercas Atacan Entonces es como Acércate y retrocede Ok Ok Ah Decimos Ah Bien Por fin Muy bien Creo que con esto Podemos Decir que No sé Que ya acabamos Esta primera parte De hecho Igual Creo que Consistentemente Hacemos todo acepto el HP bonus Si Bueno ya está bien Con esto basta Si con esto basta Bueno espero que les haya gustado Fue intenso Para hacer el primer episodio O sea que Va a doler Esto va a doler Pero bueno Así que Pues si les gustó Pues ya saben Que tienen que hacer Tienen que darle like Tienen que comentar Y decirnos Si quieren Recomendaros algún juego Para hacer Dortando Vamos a terminar esta serie Definitivamente Chucho no estaba muy convencido Pero creo que ya está Gustoso de decir Creo que no quiere rendirse Ah Descubiste el atajo ¿Hay un atajo? Si es un atajo Podemos haber hecho esto Pero Nah Estaba bien así como lo hicimos De hecho Falta esta Esta otra Y ya Superamos el mundo 1 Ok Está bien Bueno así que Muchas gracias por ver Síganos en la siguiente parte Y sobre todo Y más importante Sigue jugando Adiós ¿Verdad? ¿Verdad?